Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Cycats y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar otro vehículo ficticio más de la marca Hot Wheels y bueno, este de hace un año atrás, del año 1023, de hecho lo compré como a 3.990 en una pequeña juguetería especializada de un pequeño centro comercial de acá de Santiago de Chile en esta ocasión de otro nombre y bueno, de hecho a mí me ha gustado bastante este autito desde la primera vez que lo vi y me enamoré en ese momento este autito porque me encanta bastante y por fin lo tengo acá en mis manos y bueno, ahora sin más que decir, el video review se trata de el Time Ataxi versión Hot Wheels bueno, acá pueden ver este autito, como yo ya les dije, este se llama Time Ataxi, como ustedes pueden apreciar bueno, podemos ver que las cuatro ruedas de mi autito hacen que pueda deslizarse sin problemas así que libremente puede deslizarse y bueno, porque no lo compré como producto segunda mano lo compré con caja incluida y bueno, según lo que he visto en el fandom oficial de Hot Wheels está inspirado en los taxis, está inspirado en los taxis de Hong Kong, de Singapur y de Tokio, Japón precisamente, solo con la diferencia de que, a diferencia de tener el volante en el lado derecho como lo son habitualmente en esos países ya antes mencionados tiene el volante en este lado, en el lado izquierdo precisamente y bueno y podemos ver que es obviamente un taxi modificado y bueno bueno, podemos ver que el color que predomina en el taxi es el color rojo bueno, podemos ver que tiene unas letras chinas repartidas por la carrocería, podemos ver una letra china aquí, otra letra china acá acá también tiene otra letra china, bueno, acá podemos ver el nombre de este vehículo Time Taxi podemos ver que sus llantas son de color cromado dorado bueno, podemos ver que también está presente el amarillo como coloris, bueno, podemos ver ahí una flor ahí podemos ver una flor de loto aplicado en amarillo y negro bueno, el número 23 también aplicado en amarillo y negro el letrero de taxi también lo tiene simulado bueno, podemos ver aquí los sobrealimentadores a la vista precisamente y bueno, podemos ver que tiene simulado también simulada también la parrilla el paragolpes o defensa o parachoques como quieran decirle en color negro al igual que sus faros como ustedes pueden apreciar y bueno también podemos ver ahí también podemos ver ahí un conejo podemos ver ahí el graffiti de un conejo aplicado en amarillo y negro acompañado con el logo de la marca Hot Wheels también aplicado en negro y amarillo bueno, y aquí en este otro lado también tiene este mismo conejo ya que este coche se lanzó precisamente en el año del conejo según como lo indica el horóscopo chino como todos sabemos y bueno y aquí también tiene este otro conejo acompañado con el logo de Hot Wheels aplicado en amarillo y negro y también acompañado en y podemos ver que se ve en todas partes también esta especie de franja amarilla en todas partes y bueno, podemos ver aquí bueno, podemos ver que tiene simulado también sus faros o sea, sus luces posteriores sus tubos de escape o escape o salía escape como quieran decirle también las tiene simulados el maletero también los tiene simulados y bueno también otra gran cualidad que tiene este autito es que la puerta trasera derecha podemos ver que se puede abrir de hecho no tiene mucho radio de giro pero se puede cerrar y se puede abrir muy, muy bonito este autito y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels y a los fanáticos de los taxis lo mismo a los fanáticos de los vehículos modificados y a los vehículos de todo tipo también se los recomiendo 100% así como también a los fanáticos de todos los de todas las marcas de autitos y bueno como yo ya les dije lo compré en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial de acá de Santiago de Chile me costó 3.990 eso más o menos me costó este autito y por fin lo tengo en mis manos después de verlo después de la primera vez que lo vi y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review cuando vean este video recuerden por favor comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!